¿El alcalde le está mintiendo a Guayaquil? No sé si le está mintiendo o no, pero lo que sí digo que son millones de dólares que va a subsidiar. ¿Hay la plata para subsidiar? Difícilmente creo que haya dinero en el municipio. ¿Entiende el alcalde a los guayaquileños? Claro, sentimos que nos está utilizando, al igual que con la tarjeta de recaudo. A última semana, dice que en ese estudio que hicieron también va el sistema de recaudo y el tema de la climatización de los vivos. Eso no estaba en el estudio. ¿Quién lo autorizó? Esto no es... Cuando alguien es dueño de una hacienda toma decisiones, pero esto no es hacienda. Esto es una organización donde tienen que tomar decisiones en base a las resoluciones de la asamblea. Aquí hay algo que está molestando la atención de los transportistas. La empresa de sistema de recaudo. ¿Cómo así la empresa de sistema de recaudo se lleva por cada pasajero cinco centavos? Hoy, en esta reunión que se ha dado cita, ¿con qué propósito? El propósito es para solicitar que necesitamos que se lleve a cabo el tema, la resolución de la tarifa técnica. ¿Cuál es la tarifa técnica? Diez centavos para los transportistas, ¿verdad? ¿Quién define ese valor? Ese valor de los diez centavos. Eso salió dentro de las mesas técnicas. Hubo una reunión de la ATM dentro de la federación, donde se nos da la evolución de lo que se hizo en el tema de las mesas técnicas, que son diez centavos para los transportistas y cinco centavos para la tarjeta de recaudo. Lo que nosotros los transportistas estamos pidiendo es que nos den esos diez centavos para oxigenar. ¿Los cinco? Lo de la tarjeta electrónica, después de dos, tres años. Aparte, o sea, lo que nosotros queremos es que los transportistas podamos cobrar esos diez centavos. O sea, que los cinco centavos sí los cobre la empresa o no? Aparte, o sea, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Los transportistas somos inversionistas de nuestros carros y queremos esos diez centavos. Porque con esos diez centavos nosotros vamos a poder parar nuestras unidades. Esos cinco centavos, que no sabemos por qué los están poniendo, nosotros no los estamos solicitando, tampoco necesitamos que nadie nos venga a administrar. Lo están poniendo, no sabemos por qué o cuáles son las especificaciones que ellos necesitan. Pero nosotros con los diez centavos nos podemos levantar. ¿Ustedes quieren manejar los diez centavos sin que la empresa lo maneje? Sin que la empresa lo maneje, que lo podamos cobrar. ¿La salida de Cristian Sarmiento es uno de los pedidos de ustedes? Sí. Más que todo es informarle a la autoridad de que él no nos representa. Ni él ni Carlos Peralta. Ninguno de los dos representa a los transportistas. ¿Qué pasó con Peralta? ¿Así le estuvo la vez pasada aquí? Lo que pasa es que él tiene la misma postura de Cristian actualmente. ¿Ya cambió? Sí. Lamentablemente. ¿Qué le dice al alcalde frente al subsidio que quiere poner? Nosotros le pedimos, fuera de cualquier otro tema, es que converse con nosotros. Que converse con nosotros y que por favor nos deje respirar como transportistas. Nosotros tenemos, desde el 2006, que nos dieron la última tarifa. Hemos peleado tanto. Aceptamos el tema de la tarifa técnica, que todos sabemos que es más de 50 centavos. Y sin embargo, lamentablemente nos están dando 10. Y los aceptamos. No hay problema. Pero que por favor, escucha al verdadero transportista. No a los representantes, sino aquí somos más de 30 cooperativas que estamos unidas en un frente para solicitar esto. El alcalde ha dicho que va a subsidiar. ¿Ustedes creen que es una demagogia lo que ha dicho el alcalde? Bueno, en realidad el subsidio, nosotros los transportistas, que fuera de transportistas somos guayaquileños, hay muchas otras necesidades. Muchísimas otras necesidades dentro del municipio que se lo podemos, que lo usen otras cosas. Pero nosotros... ¿Hay la plata para subsidiar? Difícilmente creo que haya dinero en el municipio. ¿Entiende el alcalde a los guayaquileños? Claro, sentimos que nos está utilizando, al igual que con la tarjeta de recaudo. ¿Realmente hoy se han congregado aquí? ¿Para qué? Porque estamos haciendo una declaración acerca de los dos presidentes, FETU y Oprocotú, que están aceptando cosas que la base no le hemos autorizado. ¿Se ratifica entonces la salida inmediata de Cristian Sarmiento? Así es, él debe salir, él no representa a nadie, él está afirmando a título personal de sus cosas. ¿Ha traicionado a las bases? Ha traicionado a todas las bases, porque él ha declarado ante los medios de comunicación todo lo que las bases, lo contrario de lo que las bases le han dicho. Guayaquil no tiene obras, Guayaquil necesita dinero. ¿De dónde va a sacar la plata el alcalde para subsidiar el transporte? Imagínense usted, señor periodista, que en la administración anterior, con Cintia Viteri, le dio como 16 millones de salvatajes a la metrovía. Eso es un problema, es un problema. ¿La alcaldía, el señor Alquiles, de dónde va a sacar tantos millones para subsidiar, tanto al transportista convencional como a la metrovía? Guayaquil necesita obras, Guayaquil necesita obras para arreglar su calle. ¿Plata para obras y va a haber plata para subsidiar? Yo creo que eso no está en el presupuesto del municipio de Guayaquil. No sé si le está mintiendo o no, pero lo que sí digo es que son millones de dólares que va a subsidiar, por un lado. Por otro lado, no estamos pidiendo 45, no estamos, que sean los 40 centavos y nosotros mismos cobramos para oxigenarnos por lo menos unos dos años, señor periodista. ¿Su nombre y a quién representa? Mi nombre es Giovanni Antonio Poligua, presidente de la cooperativa César Augusto Sandino. Estamos con el señor Alberto Arias. El día de hoy se ha ratificado la forma en que no van a reconocer la dirigencia que viene liderando Cristian Serviento por traición a las bases. Bueno, ese es el sentir de las bases de la transportación urbana de Guayaquil. Miren, las organizaciones funcionan en base a asambleas generales y las asambleas generales toman decisiones, o sea, son los mandantes. Y los mandantes le ordenan al presidente, que es el mandado, a que vaya y plantee las resoluciones que se toman. Y lamentablemente las resoluciones que se toman en la asamblea no las ejecuta el presidente. Entonces lo que hacen las bases es quitarle la confianza, porque ya no se sienten representados. Y eso es lo que el día de hoy se está ratificando el tema. Aquí hay 30 operadoras de transporte que aglutinan a 1.475 transportistas. Y eso es lo que hoy tomaron la decisión de ratificar el tema y buscar el diálogo con el alcalde para buscar las soluciones al problema. No ha reculado en nada de lo que ha dicho. Días anteriores manda un comunicado y dice que ha firmado un acuerdo. ¿Quién lo autorizó? Esto no es... Cuando alguien es dueño de una hacienda toma decisiones, pero esto no es hacienda. Esto es una organización donde tienen que tomar decisiones en base a las resoluciones de la asamblea. ¿La asamblea resuelve algo? Ahí puede ser. Él no puede ir a título personal. Ah, si él quiere ir a título personal, vaya a título personal. Pero él no puede hablar a nombre de los transportistas porque los transportistas no están de acuerdo. La opción que ha presentado el alcalde de subsidiar sería una demagogia muy clara porque no hay para obra. Guayaquil está sucio, no hay obra pública. ¿Y de dónde va a sacar la plata para subsidiar? Yo creo que el alcalde... Y le cuento algo, yo voté por el alcalde. Creo en el alcalde, pero parece que el alcalde necesita un poco más de información y es por eso que le estamos pidiendo una reunión para poder conversar muy abiertamente por el bienestar de Guayaquil, de la autoridad y de los transportistas. Lleguemos a acuerdo. Yo creo que es hora de sincerarnos porque necesitamos tomar decisiones por el bien de Guayaquil. Y cuando hablamos por el bien de Guayaquil estamos hablando de que pongámonos de acuerdo en el tema tarifario. Pongámonos de acuerdo porque una cosa es lo que técnicamente sale, porque técnicamente hay una metodología de la Agencia de Tránsito Nacional y esa metodología dice cuáles son los gastos, cuáles son los que tú inviertes y esta es la tarifa. ¿Cuál es la tarifa de la Comisión de Tránsito? No, la Agencia Nacional de Tránsito da la metodología y los gobiernos autónomos descentralizados tienen que poner la información y dar la tarifa. Hay dos estudios. SPOL hizo un estudio y salió 58 centavos, dicho por Cristian Sarmiento mismo. Hay otro estudio del Instituto Tecnológico Blue Hill donde sale 52 centavos. Y hay el estudio que hace la Agencia de Tránsito Municipal donde sale 45 centavos, pero a última semana dice que en ese estudio que hicieron también va el sistema de recaudo y el tema de la climatización de los vivos. Eso no estaba en el estudio. O sea, aparecieron y dice esto también va. Entonces, cuando se habla de la tarifa técnica, todo lo que la autoridad diga, que tienes que ponerle televisión, aire acondicionado, sistema de recaudo, todo eso tiene un costo y ese costo técnicamente tiene que ir en la tarifa. Y la tarifa técnica te sale y te dice, ahora, ¿estará en capacidad el pueblo guayaquileño de poder afrontar esos valores? Yo creo que no. Pero en cambio, si nos sentamos a conversar con el alcalde y comenzamos a analizar el tema social en conjunto con lo técnico, yo creo que vamos a llegar a acuerdo por el bien de Guayaquil y por el bien de toda la ciudadanía. El sencillo que promete el alcalde tiene un tinte político, tiene miedo a que si el pueblo paga todo el pasaje, reaccione contra él. ¿Qué es lo que le preocupa al alcalde? Es que ese es el tema que a mí me preocupa, que no puede estar informado bien de la situación. Y yo creo que la vía, la vía debe de ser de sincerarnos y sincerarnos con el ciudadano para ver cuál es la realidad. Aquí hay algo que está molestando la atención de los transportistas, la empresa de sistema de recaudo. ¿Cómo así la empresa de sistema de recaudo se lleva por cada pasajero cinco centavos? ¿Cómo así? Y de acuerdo a lo que ellos han hablado, dice que los cinco centavos son un porcentaje para la empresa de recaudo, otro porcentaje para la banca que va a encargarse de recaudar por medio de un pideicomiso y otro porcentaje para la ATM. ¿Cómo así? Si nosotros somos dueños del negocio, ¿cómo así no nos hacen parte de analizar y buscar lo que mejor convenga? ¿Cómo así no se hace una invitación pública a todas las empresas para que las empresas vengan y digan yo te puedo dar este servicio y te cuesta tanto? Y abaratamos costo. Aquí no se trata de que al ciudadano hay que recargarle los costos. No es así. Así sea subvencionado o no sea subvencionado. Esto encarece costo. Usted dice que el alcalde no está bien informado. Yo presumo que el gerente general de la ATM le esconde información. Yo creo que por ahí va el tema o no se sabe explicar bien, porque el tema es clarito. Pero con tanta bulla y escándalo, ¿no cree usted que el alcalde ya no se enteró de los problemas de usted? Le hemos solicitado formalmente un pedido al alcalde. Estamos a la espera. La semana pasada presentamos el documento pidiendo que nos reciba. Y estamos a la espera de eso y ojalá el alcalde escuche para que nos reciba en comisión general. Le vuelvo a preguntar. Entonces es una demagogia lo que ha ofrecido el alcalde. ¿Subsidiar el pasaje cuando Guayaquil está sucio? ¿No hay obras públicas? ¿De dónde va a sacar la plata? Yo creo que ese dinero que lo podrían utilizar para subvencionar, podría utilizárselo para las obras sociales que hace falta en Guayaquil. Entonces es demagogo el alcalde. No demagogo, pero yo creo que falta información y por eso necesitamos conversar. Se lo oculta el gerente de la ATM. El gerente de la ATM debe de estar en la reunión también para poder hablar y volverle a ratificar lo que le hemos dicho a él. Y en la próxima asamblea van a pedir la salida de Cristian Sarmiento. Así es. Telenorte 24. La televisión de Ecuador se ve en todas partes.